Mirad, chicos, este es un nuevo animal que hemos cogido ahora. Sí, es un nulibranquio y es la verdad muy grande, ¿verdad, Pedro? Sí, lo hemos cogido ahora que hemos bajado a la playa y pues ahí lo tenéis. Es el nulibranquio más bonito que he visto en mi vida porque es de color azul, oscuro y luego tiene como...